El huracán Odi, que afectó en recientes horas a gran parte de Baja California, ha sido más crítico de lo que se pensaba. La situación es bastante preocupante para todos y cada uno de los habitantes de Los Cabos y La Paz. Hace unos momentos nos comunicamos con Héctor Castro, habitante de Los Cabos, que nos narra la verdadera situación por la que están pasando nuestros hermanos afectados, en exclusiva para Radiotv.mx. Sí, bueno, mira, el huracán fue una cosa sumamente fuerte. La verdad, yo tengo 15 años viviendo aquí y nunca había pasado un huracán de este nivel. ¿Has estado ahí en donde llega el presidente, donde llega el secretario Chong? Mira, él se presentó y fue a la radio, Cabo Mil, es nuestra radio local, y él en la radio, bueno, pues nos dio mucha tranquilidad, habló bastante bien, dijo que ya venía la ayuda, que venía un equipo grandísimo de, pues ya se ve elementos, tanto de la marina como de los soldados, que esto iba a ser una, pues una, iban a resguardarnos, que no nos preocupáramos, que ya venían no sé cuántos aviones Hércules, las 20 mil personas que se quedaron aquí varadas, que son los turistas que necesitan regresar a sus ciudades de origen, que ya venían no sé cuántos aviones, bueno, una cosa pues muy bonita, ¿no? Nos las ponen como que guau, efectivamente, pasó un día, dos, es hora que no hay un solo militar en las calles, o por lo menos no se ven, porque han de haber mandado muy pocos, después no se alcanza a perseguir, los policías locales pues tampoco hay, a lo mejor son tan pocos y hay tantos problemas alrededor de las colores populares que pues tampoco se alcanzan a ver, y entonces no hay un desorden total debido a que no hay una garantía, no nos está protegiendo, no hay un orden, no hay una ley, no hay nadie que diga, ay señores tranquilos, aquí no pueden entrar, el Costco en la mañana, que era el único que había quedado salvado, adiós, se metieron, robaron todo, todo, los dejan completamente vacíos, el Samson, el City Club, todos se habían salvado porque habían metido un poco de seguridad, y ahora no era tanta gente, y no había seguridad, que pues terminaron siendo víctimas del vandalismo y se saqueó, el problema es que está creciendo y creciendo y creciendo ya de manera peligrosa. Entonces, lo que me dices es que ni siquiera el gobernador del estado, ni nadie está poniendo orden, todo está... Sí, 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 claro. ...es muy fácil, pues no cuesta, ellos vinieron a sus helicópteros privados cada uno, unos en el propio terrestre, claro, pues la carretera portada está bien, el gobernador, unos jets particulares, yo no sé. Llegan, dan su cara, pero hasta ahorita no hay la percepción absolutamente de nada. Yo acabo de pasar por el aeropuerto internacional de San José, hay aproximadamente unas 10 mil personas en el sol paradas, paradas, con los paraguas esperando entre un hotel que está ahí casi destruido y el aeropuerto, porque no saben, los mandan para allá, los regresan, así, es una locura, de veras, es una locura. O sea, como esas películas de la apocalipsis, o algo que vas en el carro y la gente te toca y digo, ay, dame Ray, te quiero agua, te quiero esquivando a la gente. Nadie puede salir, todas las carreteras están arruinadas. Mira, prometieron, el señor Chong nuevamente prometió que ya venían no sé cuántos aviones, que ya era cuestión de entre 24 y 40 hechas para salir, siguen parados ahí, es que no hay el control, o sea, no hay un orden, no hay una autoridad que venga y ponga orden donde nosotros nos sintamos protegidos, respaldados, y sigamos como estamos acostumbrados, a ver, la autoridad nos dice por todo y nosotros seguimos. Y confiamos en que ellos nos van a guiar y nos van a decir bien qué hacer, y como borreguitos vamos a hacer lo que yo diga, pero ellos van a saber porque ellos ya tienen el conocimiento, tienen la experiencia y el conocimiento y nos van a sacar. Pero no hay, entonces la gente ya se lo quiere y entonces yo le pido a la autoridad que me esté escuchando, ya sea el señor Chong, ya sea el presidente de la República, quien sea, mi nombre es Héctor Castro y yo les estoy pidiendo que vengan y atiendan como debe ser, como si fuera un G20, así, atiendan a esta ciudad, porque es necesario que se atienda, si no, se les va a salir de control y después van a buscar culpables. Los amigos de RadioTV.mx vamos a hacer la labor de difundir tu declaración y hacerles ver que todo lo que está pasando, que nos muestran en imágenes y todo eso no es verdad, y que se están pasando mal las cosas por ahí. Algo muy importante, un amigo mío vive en México, me dijo Héctor, estás diciendo en las noticias que es categoría 2, y yo le digo, Roberto, cayó categoría 4, 3 o 4, no sabemos porque perdimos la señal, pero de 3 a 4 seguro, y dentro del huracán se formaron pequeños tornados, eso fue lo más peligroso. Yo he vivido muchos huracanes en esta ciudad, los vientos golpean las ventanas, sientes que algo de afuera empuja hacia adentro, en esta ocasión sentías que algo de afuera quería arrancar hacia afuera, como una aspiradora, arrancaban las ventanas con todo y marco, los diarios luego ni se rompían, se habían construido el marco. Las puertas de las casas también, succionaba a la gente como un pequeño tornado, eso no es una categoría 2, pero mi amigo me dijo, dijeron que era una categoría 2, si siempre son mil amarillistas y ahora se quedaron cortos, ahora deberían de decir la realidad, deben de decir cómo estuvo, o sea, es una categoría 4, puedes entender que hoteles con muros de bloc, que son hechos de concreto, se cayeron, frente a la fuerza del viento, o sea, ¿la pudieras ayudarme? Sí, claro. Porque a través de tu medio puedo llegar a muchos oídos, y eso termina en ayuda, yo estoy satisfecho. ¡Gracias!